Bien, vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo ¿Quién me puede decir en qué número vamos? La 10, la 10 Esta es la enseñanza número 10 que se titula ¿Cómo obtener las recompensas? Así se llama Y vamos a hacer un breve recordatorio Recordemos que todos los cristianos ¿Cuántos son cristianos? ¿Qué dice? ¿Qué dijo alguno? Bueno, todos los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo Eso dice la Biblia ¿Para qué? Para ser recompensados según lo que hayamos hecho como hijos de Dios Ya no hacemos nada para obtener o ganarnos la salvación Esa fue gratuita Nada más la obtenemos por medio de la fe Pero lo que hagamos una vez que somos hijos de Dios Ahí Dios nos premia, nos recompensa Cada quien debe de cuidar Dijo San Pablo ¿Cómo sobre edifica? Su vida, su matrimonio, su negocio Todo lo que hagamos, el servicio a Dios Todo, todo, todo Debemos de cuidar Con qué tipo de material Nosotros vamos a sobre edificar En Cristo la obra Una vez que ahora ya somos cristianos Hay materiales sólidos Y materiales que se queman muy fácilmente Y toda obra, dice la Biblia Será probada Debemos correr, dijo Pablo La carrera para obtener el premio De tal manera que obtengamos el premio La recompensa Pero hay que correr legítimamente Observando las reglas del juego Las reglas Dios las estableció en su palabra Sin trampas hermanos Porque el tramposo no, no gana El tramposo, el chapucero Pierde la recompensa Tienes que tener un corazón sincero En todo lo que tú hagas Un corazón lleno de buena voluntad En todo lo que tú hagas La Biblia instruye Hace todo como para el Señor Y no para los hombres Porque de Cristo Dice la Biblia Recibiremos la recompensa Así dice la Escritura Y hay una parábola En Mateo capítulo 25 Si va abriendo su Biblia Es una parábola Que Jesús dijo Cuando Después de darles Algunas señales del fin De cómo iba a ser Antes del fin Toda la tribulación Que vendría sobre el mundo Todas las Cosas difíciles Que los seres humanos Van a enfrentar Y en el capítulo 25 Del versículo 1 al 13 Ahí aparece una parábola Que es la parábola De las vírgenes Y esa parábola Fue dada Con el propósito Esa no es la que vamos a estudiar Vamos a estudiar La de los talentos Pero le estoy dando El contexto Para que usted Se vaya ubicando La parábola De las vírgenes Fue dada Para Hacernos entender Que debemos Estar preparados Porque Cristo Va a venir un día ¿Cuántos creen Que Cristo va a venir? Dice que el que tiene Esta confianza En que Cristo El que lo espera Y tiene esta esperanza En Él Se purifica A sí mismo Como Él es puro Entonces Esa advertencia De la parábola De las vírgenes Es para todos Los creyentes Porque Si tú no estás preparado Te quedarás En la tribulación Ciertamente Tu salvación Está asegurada Pero la vas a pasar Muy mal Por no prepararte Pero en el versículo 14 Hasta el versículo 30 Ahí habla Jesús enseña Con una parábola Acerca del servicio Digan todos Del servicio Es decir De lo que nosotros Vamos a hacer De lo que Él espera Que nosotros hagamos Habla por medio De esta parábola Acerca del trabajo Hecho con fidelidad De lo que Dios Nos ¿Cómo es la palabra? Nos confía Una vez que somos Hijos de Dios Para que nosotros Hagamos La voluntad De Dios Y como Jesús Esta parábola Nos enseña también Como Jesús Espera de nosotros Que le respondamos Y en la medida De esa respuesta En nuestro servicio De todo corazón A Él Esa va a ser La recompensa Que vamos a recibir Estudiemos pues Esta parábola Dice en el versículo 14 Que el reino De los cielos Es como un hombre O sea Esto es una Un simil Se llama esta figura De expresión Es semejante Es parecido No dice que así es Es decir Una parábola Es un ejemplo Con cosas terrenales Para ilustrar Verdades espirituales Eso es una parábola Entonces Jesús Dice miren Porque el reino De los cielos Es como un hombre Semejante Parecido a Imagínense Lo piensen Lo dice Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes Dice Un hombre Que se fue lejos ¿A dónde se fue el Señor? ¿Quién es ese hombre Que se fue lejos? El Señor Y Ya tiene dos mil años Que se fue Pero está a punto De regresar Pero antes de irse Dice que llamó A sus siervos Y les entregó Sus bienes Aquí esta frase Entregó sus bienes Significa Que les dio A cada uno Todas las cualidades Dones Dones naturales Dones espirituales Para el servicio A Dios Eso significa Que les entregó Sus bienes Dice Efesios 4 8 No lo busque Dice Que subiendo A lo alto Llevo la cautividad Y dio dones A los hombres Capacidades Habilidades Para que Para que fuésemos Testimonio de Dios Aquí en la tierra A eso se refería Jesús Cuando dijo Para que vean Vuestras buenas obras Los que no conocen Los que no conocen A Dios Y glorifiquen Al Padre Entonces Nos entregó Todos Los dones Naturales Dones espirituales Para el servicio Dice en el versículo 15 Que a uno Le dio Cinco talentos A otro Le dio Dos talentos A otro Un talento Dice A cada uno Le dio Conforme A su capacidad Y se fue Lejos Bien Aquí la palabra Talentos Viene de una palabra Griega Que significa Plata O sea El metal Plata Esto habla El talento Pues eran Medidas Monetarias O monedas De valor De aquel tiempo Pero que Simboliza Todas las habilidades Dones Que Dios Nos dio Para que Hiciéramos La obra de Dios Entonces La plata Es un metal Valioso Se acuerdan Que Pablo Hablo De oro Plata Piedras Preciosas Se acuerdan Entonces la plata Está incluida En los materiales Sólidos Y valiosos Déjame decirte algo Todos los dones Uno Dos Cinco Diez Quince Que Dios Haya dado A cada uno Son valiosos Porque son dados Por Dios Son valiosos Y son de calidad Fíjate Dice que les repartió A cada uno Según Su capacidad Esto me enseña Algo Que Cada uno De nosotros Tiene diferente Capacidad Es decir Dios A uno Le dio Cinco Dice A otro Le dio Dos Y a otro Le dio Uno Según su capacidad Nadie Puede decir A mi Dios No me dio Una habilidad Natural Un don Espiritual Todos Los hijos De Dios Tenemos Dones Del Espíritu Santo Tenemos Habilidades Dadas Por Dios Para hacer La obra De Dios Entonces A nadie Dejó Inhabilitado El Señor A nadie Dejó Mutilado Y Dios Nunca Te va a exigir Nada Para lo cual No te haya dado La capacidad Para hacerlo Fíjate Pablo lo pone De esta manera Son todos apóstoles No Son todos Profetas No Son todos Lo mismo No Cada uno Fue puesto En el cuerpo De Cristo Como el quiso Unos son manos Otros son ojo Otros son pie Pero Cada uno Le fue dada La manifestación Del Espíritu También dice En 1 Corintios Para provecho Esa palabra Provecho No es para provecho Nuestro Siempre Dios Pensando En darnos Dones Y habilidades Para bendecir Para bendecir A otros Porque ese es el corazón De Dios Bendecir Entonces Repartió a cada uno Conforme a su capacidad Si a ti te dio 5 Es porque tienes Esa capacidad Y de conforme a esa capacidad Dios te va a exigir Como trabajaste Esos dones Si te dio 2 Si te dio 3 Si te dio 4 Si te dio 1 Él no te va a exigir Más De lo que Él te dio La habilidad Para hacer Lo que Él quiere Que tú hagas No sé si me estoy Explicando Bueno Dice el versículo 16 Y el que había Recibido 5 talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros 5 talentos Aquí la palabra Negociar Pues El español Sigue siendo Muy limitado Y nosotros Más o menos Entendemos Si no escarbamos Bien De que fue Y negoció Y Multiplicó Al 100% Parece como que Que se trata De Obtener ganancia Económica Pero no Resulta Que la palabra Negociaron O negoció Es la palabra griega Ergasomai Que significa Trabajar Significa Ocuparse Y significa Dedicarse Entonces se lee De esta manera El que recibió 5 talentos Se dedicó A trabajarlos Entiende Se dedicó Se ocupó Trabajó Con esos talentos Sirviendo a su Señor Entre tanto Que él venía Para que cuando Él Regresara Él Entregara Fruto De su Trabajo Uno Le dieron 5 Y Entregó 5 Al otro Le dieron 2 Y entregó 2 Fíjate Dice Y el que había Recibido 5 talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros 5 Talentos Dice el 17 Así mismo El que había Recibido 2 Ganó También Otros 2 Es decir Fíjate bien Tú vas a madurar Tú vas a crecer Tú vas a dar fruto La obra de Dios Crecerá Todo crecerá En la medida Escúchenme bien En que tú Como cristiano Con las Con los dones Con las habilidades Que él te dio Diligentemente Trabajes Te ocupes En lo que Dios Te dio Si Es decir Esos dones Esas habilidades Esos recursos Para servir A Dios Fíjate En el libro De los hechos Pongo una señal Aquí En Mateo 25 Y abran su Biblia En hechos Capítulo 6 Y vamos a ver Una Expresión De servicio A Dios Dice Hechos 6 Versículo 1 En aquellos días Como creciera El número De los discípulos Creció Fíjate Hubo murmuración De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución Diaria Entonces los dos Se convocaron A la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir A las mesas Buscad pues Hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos Que Este trabajo Servir las mesas Servir a los hermanos Atender a los hermanos Esa es una expresión Del servicio Escuchenme Es como los Edecanos Aquí lo sugieren Dios a ellos Les dio Ese don de servir El problema Es que Estoy convencido Que hay algunos Aquí Que Dios los ha llamado A servir En esa expresión Y no lo han hecho Que va a suceder Con eso Van a dar cuentas Seguimos leyendo A quienes les Entreguemos Este trabajo Versículo 4 Dice Y nosotros Persistiremos Dijo Pedro En nuestro trabajo En los dones La habilidad El don El llamamiento Que Dios me dio Y yo tengo Y yo tengo que hacerlo Diligentemente Ocuparme En eso Hace rato Un chico Que está aquí Ahorita En la reunión Me dijo Pastor Dice Hace obra Hace obra de evangelista Ocupate Aviva el fuego Del don Que se te ha dado Timoteo Entonces todos Tenemos dones Y llamamientos Pero tenemos Que ocuparnos En ellos Haciendo Trabajando Uno es una cosa Otro es otra cosa En Lucas 8 Si va conmigo Vemos aquí Otra expresión En el servicio A Dios Lucas Capítulo 8 Aquí está Jesús Con un grupo De De mujeres Y vean Este versículo Es muy interesante Dice En el versículo Lucas 8 1 Aconteció Después Que Jesús Iba por Todas las ciudades Y aldeas Predicando Y anunciando El evangelio Del reino De Dios Y los 12 Con el A que vino Jesús No vino A predicar El evangelio El dijo Yo solamente Hago Lo que ve Lo que mi padre Me encomendó Cuando el terminó Su obra En la cruz Dijo Consumado Es He cumplido La tarea Y eso es Lo que espera Dios De nosotros También Que conforme A los dones Al llamamiento A las habilidades Que Dios Nos dio Sirvamos A Dios Dice el versículo Dos Algunas mujeres Que habían sido Sanadas De espíritus Malos Eran unas señoras Endemoniadas Habían estado Endemoniadas Mejor dicho Y de enfermedades Dice Estas mujeres María Que se llamaba Magdalena De la que habían salido Siete demonios Juana Esta era otra Mujer de Chusa Intendente Intendente De Herodes Y Susana Dice Y otras Muchas Que le servían De que De sus bienes Esta era otra Manera de servir A Dios Se nota Que estas mujeres Sobre todo Las dos últimas Eran mujeres De una posición Económica Privilegiada Dios De alguna manera Las había bendecido Cuando ellas Encuentran a Jesús Y cuando Él Hace esa liberación Y toda esa sanidad Ellas Recibieron Un don Este don Es el don De dar Si Entonces Todos Debemos de dar Pero hay quienes Dios les pone Un don De dar Y hay gente Que se distingue Por su generosidad Pero ellas Hicieron Precisamente La obra Y el trabajo En el don Que Dios Les había dado Y les servían Con sus bienes Ellas eran De los cristianos Que habían entendido Que la obra Que el ministerio Necesita recursos Y no se midieron En su generosidad Para dar Fíjate Dios nos ha dado Dones naturales Para Trabajarlos Y por medio De ese trabajo Obtener nuestro sustento ¿No es cierto? Aquí hay abogados Hay Este Doctores Hay Enfermeras Hay albañiles Hay de todo A todos Dios nos dio Dones Habilidades Y talentos Para que por medio De ellos Tú obtuvieras Tu sustento ¿Si? Pero También Al trabajar Esos dones Y habilidades Fíjate bien Tú Obtienes Una paga Y recuerda Este principio El dinero Simboliza Parte de tu vida Porque tú inviertes Tu vida Y te regresan Y te regresan Dinero ¿No es cierto? Entonces Ese dinero Representa Tu vida Invertida Cuando tú Haces Lo que tienes Que hacer Darle a los tuyos A tu familia Les estás dando Tu vida ¿Si? Cuando tú das Tus diezmos Cuando tú das Tus ofrendas Le estás dando A Dios Que solamente Una parte Le estás dando Parte de tu vida Pero Dios Te dio las habilidades Escúchame bien Este es un área Donde muchos Yo estoy convencido Le decía a mi esposa En la tarde Que Dios Quiere prosperarnos A todos Yo creo eso Firmemente Pero no todos Son prosperados Porque no todos Han sido fieles Con lo que Dios Les ha puesto En las manos ¿Ven? Entonces Esas mujeres Servían Al Señor Vamos a La parábola Entonces Estos diáconos Sirvieron a Dios Esta Juanita Y Susana Y otras Servían a Dios Con sus bienes Mira Dios Va a juzgar La fidelidad Que cada quien Muestre En su servicio En administrar Y en poner En operación A beneficio De los demás Las habilidades Y los dones Que Dios Ha puesto En ti Dice la Biblia Que uno le dio Cinco talentos Fíjate Dios Al que le dio Cinco Le exigió Lo mismo Que al que le dio Dos Que al que le dio Uno Y lo que Dios Muchas habilidades Muchas habilidades Y no están Haciendo Nada Lo lamento Por los que Habiendo recibido Mucho No hace Nada Dios Te está llamando La atención Porque te quiere Recompensar Y escúchame Al que mucho Se le da Mucho Se le demandará Y aquí es donde Me temo Que muchos Van a salir Reprobados Van a entrar Ciertamente A la presencia De Dios Al cielo Porque la salvación Es gratuita Pero todas Sus sobras Unos no hicieron Nada Y otros fundamentaron Mal Y se van A quemar Porque Lo que hacen No lo hacen Como para el Señor Sino Como para los hombres Y de los hombres Reciben su recompensa Que son los halagos Las alabanzas De los hombres No hermanos A Cristo El Señor Servimos Y de Él Recibiremos Nuestras recompensas Yo no quiero Perder mis Recompensas ¿Ustedes quieren Perderla? Yo quiero Que las habilidades Que Dios Me ha dado Ponerlas a trabajar Y cada vez Que yo Enseñe O lo que Tenga que hacer En los dones Y habilidades Que Dios Me dio Yo siempre Lo quiero hacer Y lo haré Con todas Mis fuerzas Con todo Mi corazón Poniéndole Todo mi empeño Allí Porque el Señor Al que mucho Le da Mucho le demanda Dios no va A mirar La cantidad Sino va A mirar La fidelidad A ver Les voy a hacer Una pregunta Aquí tenemos Una iglesia Vamos a poner Aquí De este lado Aquí Esto es un ejemplo Nada más Tenemos A un pastor Que tiene una iglesia Que tiene una iglesia Pequeña 50 personas Y acá tenemos Un pastor De una iglesia Grande Que tiene 10 mil personas Ok ¿Qué es lo que Va a premiar Dios Al más Al que tiene 10 mil O al que tiene 50 Fíjense bien Piénsenlo bien A quien Le va a dar Más Dios Al que tiene 10 mil O al que Tiene 50 Igual Igual Los pastores Tenemos capacidad De pastorar 50 mil Hay pastores Que están ahí Quebrándose el corazón Y rompiéndose la cabeza Y yo quiero que mi iglesia Crezca Y toda la vida No pasan de 100 A lo mejor Esa es su capacidad Y Dios No les da más ¿Por qué? Porque si los da Pues los truena Y se frustran Muchos Y no hermanos Mire No Ni el que Tiene 10 mil Se debe Sentir Superior Ni el que Tiene 50 Se debe Sentir Inferior No Porque lo que Dios va a premiar Es la fidelidad De este pastor Sobre sus 50 ovejas Y la fidelidad De este pastor Sobre sus 10 mil Que le dio Porque les dio Conforme a su Capacidad ¿Me explique? Entonces Fíjense El siervo Al que se le dio Uno En el versículo 18 Pero el que Había recibido Uno Fue Cabo en la Tierra Y escondió El dinero De su Señor Fíjate Al siervo Que se le dio Uno No fue Fiel No hizo Nada Lo escondió Ahora escúchame Estos Tres Siervos Tipifican Ampliamente Enseñanza de Jesús Las tres Clases De personas Que hay Y de la Distinta Respuesta Que da cada uno De ellos Al servicio De Dios Siempre Va a haber Gente Fiel Pero siempre Va a haber Gente Que esconde Sus talentos Que no hace Nada Que nada Más Dice Bueno pues Si yo Gloria a Dios Y ya Nunca Aportan Nada Nunca Participan En nada Dios Les dice Mira Háblale A esa señora De enfrente De tu casa Tu vecina Ay Me da vergüenza Mejor le hablo Al pastor Para que venga Y le hable O sea Nunca Hace Nada Ahora Si Jesús Lo está Mencionando Aquí Es porque Es muy Importante Para sus Hijos ¿Cuántos Son sus Hijos? Entonces Pongan Atención Cristo Nos está Enseñando Escuchen Que si Le pidió Cuentas Al que Le dio Uno Y lo Reprendió Severamente Porque No hizo Nada Cuanto Más Al que Le dio Cinco Ahora Aquí Les voy A voltear La tortilla Hay gente Que tiene Muchos Talentos Muchos Dones Pero Se enorgullecen Yo hablo En lenguas Yo predico Yo esto Lo otro Yo hice Esto Yo aquello Y se enorgullecen Eso es lo Fíjense Como somos Somos bien mala onda Muchas veces Si Dios Le demandó Al que le dio Uno Que simboliza Y habla claramente De que no hay Un solo cristiano Al cual Dios No le haya dado Alguna habilidad Algún talento A todos A todos Nos dio Y yo creo Que no hay Uno Al que le haya Dado Solamente Uno Porque yo Los veo Muy Muy Cuardos A ustedes Y cada uno Tiene sus Gracias No es cierto Y sus Habilidades Pero Pero que haces Con ellas Fíjate Este Dice En el versículo 18 Que hizo Fue Y cavó Un hoyo Y escondió El talento Lo escondió Dice Que Al final Del versículo 18 Esta frase Fíjate Y escondió El talento Escondió El dinero De su Señor De quienes son Los dones Los talentos Y las habilidades Que tu tienes De quien son De Dios Son de Dios ¿Por qué? Porque el nos las dio El nos dio Todo La vida misma Es un don Es un regalo El que tu respires ¿Cuántos respiran? Todo el que respira Alabe al Señor Y algunos Ni eso hacen Fíjense nomás No hacen Ni siquiera Lo mínimo Miren hermanos Escuchen bien Nos vamos a ver En el tribunal De Cristo Y como les dije Es 8 y 10 Yo no se como lo voy a hacer Pero me voy a llevar Estos dos discos Y si a alguno Se le ocurre Decir es que a mi Nunca me enseñaron Fíjate Cristianos A los cuales El pastor No les enseña Ese pastor Va a dar cuentas Allá Porque se le encomendó Se le dio habilidad Don y talento Para comunicar El evangelio Y por andar Viendo El partido De fútbol No se preparó Y no enseñó Fíjense nada más Hasta donde llega El asunto Entonces dice Que escondió El dinero De su Señor Y dice el versículo 19 Fíjate Después de mucho Tiempo Ya van dos mil años Pero Para el Señor Un día es como mil años Y mil años Es como un día Algunos lo tienen Por tardanza Su regreso Pero fíjate Lo que dice El 19 Después de mucho Tiempo Vino el Señor De aquellos Siervos Y arreglo Cuentas Con ellos Pónganse a temblar Algunos Que les tiemblen Así De veras Porque Un día Vendrá Hermanos Algunos Cristianos Viven Como si Cristo Nunca fuera A venir No sirven A Dios No hacen Nada No mueven Un dedo Cuentas darán Cuentas daremos Dijo el otro Después de mucho Tiempo Vino el Señor De aquellos Siervos Y arreglo Cuentas A ver Rosita Alvires Vamos a hacer Cuentas A ver Pancho Pistolas Vamos a hacer Cuentas A ver Tú que decías A ver Vamos a ver Que hiciste Con esos Dondes Esas habilidades Que yo te di A ver Siéntate Vamos a hacer Cuentas Se acuerdan A ver Gabriel Abre los libros A ver que hicieron Ay pues no hizo Nada Mira Está en blanco Señor Como a ver Gabriel Búscale bien No Mira Ahí está Llegó E hizo Cuentas Arregló Cuentas Con ellos Porque todos Dijo Pablo Todos Cada uno Compareceremos Ante el tribunal De Cristo Para recibir Lo que hayamos Hecho Mientras Estábamos En el cuerpo Sea bueno O sea malo Indefectiblemente Tendremos Que estar Ahí Y los Siervos Rindieron Cuentas Cada uno Vino Delante De su Señor Y comenzaron A rendir Cuentas Versículo 20 Dice Y llegando El que había Recibido Cinco talentos Trajo Otros Cinco talentos Diciendo Señor Fíjate Señor Cinco talentos Me entregaste Me diste Todas estas Habilidades Dones Gracia De Dios Para hacer Lo que tú querías Que yo hiciera Me los diste Él dice Cinco Me entregaste Aquí tienes Dice He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos O sea He dado fruto Se acuerdan Que Jesús Dijo Que Él nos había Puesto Para que Llevásemos Mucho fruto Y nuestro fruto Permaneciese Bueno Le dice Aquí está Señor Mira Todo esto Pude hacer Por amor a ti Te tardaste Un poquito Señor Pero Al fin Llegaste Y aquí está Esto Mira Me diste La habilidad Para servir Me diste La habilidad Para dar Me diste El don De esto Aquello Más allá Que se yo Señor Lo utilice Lo multiplique Y aquí está Señor Y se lo entrega Fíjate el versículo 21 Y su Señor Le dijo Bien Uy Quisieras que el Señor Te dijera eso Sabes que Que significa Bien Aquí Bien hecho Saben que Dios Hace las cosas Bien hechas Todo lo hizo Bueno Dice En gran manera Cuando hizo la creación Cuando hizo el hombre Dijo Uy No me medí Y cuando hizo la mujer Dijo No No hay otro Como yo Eso no dice la Biblia Pero en otras palabras Todo lo hace Bueno Todo es bueno Lo que Dios hace Entonces Las habilidades Y los dones Fue algo bueno Extraordinario Imagínate Aquellos Que les dio Dones y habilidades Y las usan Para estafar No Ya no digamos Que va a pasar Con ellos No Imagínate Al que le dio Un don Para ministrar La adoración En la casa de Dios Y este utilizó El don Para enriquecerse Él En lugar de Brindarlo Para Para que la gente Fuese Bendecida Y acercada A Dios Por medio de ese Don Que Dios le dio Le puso precio A la entrada Para que lo fueran A ver Cantar Santo Wow Que cuentas van a dar Que nos pongamos a temblar Su Señor le dijo Bien Buen Siervo Buen Siervo Y que más le dijo Buen Siervo Y Fiel Sobre poco Ha sido fiel Yo quiero que notes Lo que le dijo Al que le dio Mucho Sobre poco ¿Saben por qué le dijo Sobre poco? Porque La fidelidad Que tuvo En esos cinco talentos Que son muchos Es poco Comparado Con lo que va a recibir De recompensa Por eso le dijo Le dijo Jesús Sobre poco Has sido fiel Que le dijo Sobre mucho Te pondré Que más le dijo Entra En el gozo De tu Señor Fíjate No le dijo Tendrás mi gozo No Eso es diferente Entra En el gozo De tu Señor Pregunta ¿Cómo es el gozo Del Señor Eterno? ¿Te fijas? Entra en ese gozo Versículo 22 Llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros Dos talentos Sobre De ellos Su Señor Le dijo Bien Buen Siervo Y fiel Sobre poco Fíjense Como los juzgó Con la misma medida Y es la fidelidad Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Déjame explicarte Algo aquí Interesante Mira La palabra La palabra Que se tradujo Fiel Buen Siervo Y fiel Es una palabra Griega Que se llama Pistos Y algunos Andan medios Pistos Porque andan Todos desubicados Digo Ya ves Ese juego De palabras Que hay Pero Esa palabra Pistos Que se tradujo Por fiel Significa Escúcheme bien Digno De confianza Eso significa Alguien fiel Usted Le confiaría A cualquier persona Su auto A cualquier persona Le daría Las llaves De su casa Toma Este Ve a mi casa Y tráeme Esta Esta cosa Que se me olvidó Usted Le 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 confiaría Cosas valiosas A cualquier persona No No Solamente Si esa persona Es fiel Si esa persona Es digna De confianza Esa es una persona Esa es una persona Fiel Digna de confianza Yo Yo te di Cinco talentos Mira Has sido fiel No Burlaste mi confianza Que yo puse en ti Y has sido fiel Eres digno de confianza Sobre poco Has sido Digno de confianza Entonces Te voy a dar Mucho ¿Por qué? Porque eres capaz Porque eres Una persona Digna de confianza Escúchame bien ¿Cómo van a recibir Recompensa Algunos? Si no son fieles Jamás No esperen nada ¿Por qué? Porque no son dignos De confianza Porque les dio Uno Cuando menos Y no han hecho Nada ¿Ustedes creen Que les dará Más allá? No Hay otra parábola La parábola De las diez minas Ahí dice Algo muy interesante Cuando llega uno Y le dice Mira aquí está Es muy parecida Es el mismo mensaje Aquí está Tú me diste cinco minas Que también eran Cosas valiosas Este Aquí están Multiplicadas Y Jesús Y Jesús le dice Sobre cinco ciudades Te pondré Aquí están diez Me diste cinco Aquí están diez Multiplicadas Y Jesús le responde Sobre diez Ciudades Te pondré Hermanos Si nos pusiéramos A pensar Un poquitito En lo vasto Del universo Y en En la eternidad ¿Tú crees que Toda la eternidad Vamos a estar Con el arpita Allí? ¿Tú crees? Con el Dios Que tenemos Tan creativo Nada más Mira cómo Hizo el universo ¿Qué va a ser Dios En el futuro Después de la Consumación De los siglos ¿Quién sabe qué? Nadie sabe Pero Él dijo Sobre mucho Te pondré ¿Qué irá a ser El Señor? No nos da Toda la revelación De eso La Biblia Pero si nos deja Entrever De que al Al fin Cuando se acaba Este mundo visible Quedará el espiritual Que es Inconmovible ¿Y qué va a ser Dios? No lo sé Yo he buscado He buscado He preguntado Gente que sabe Mucho de la Biblia Y todos dicen Es un misterio Lo único que el Señor Nos deja saber Es que a nosotros Si somos fieles Nos va a recompensar Y nos va a dar Autoridad Sobre diez naciones Quince naciones ¿Cómo? Yo no sé Pero el Señor Es como cuando Él dijo Yo me voy a ir Y si me fuere Les conviene Porque les voy a Preparar un lugar Para que donde yo estoy Vosotros también estéis ¿Se acuerdan de eso? Esa es una promesa Pero como ¿Cómo será eso? Bueno pues Pues no sé Pero Él prometió Hacernos una morada Con Él ahí arriba Tú ya tienes la tuya Y yo ya tengo la mía Tenemos ya nuestra salvación Asegurada En Cristo Jesús Pero Y toda la vida Vamos a estar allí Ay hermanos Esto a mí me emociona Y si nos los dejó Entrever así Yo quiero trabajar Para que cuando el Señor Venga me encuentre haciendo Lo que Él me puso a hacer Porque dice la Biblia Rediman el tiempo Es decir Aprovechen el tiempo Porque los días son malos Bueno Sigo leyendo Digno de confianza Has ganado Fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Sobre poco Tú eres digno de confianza Eres digno de confianza Y te voy a dar mucho Le dijo Versículo 23 24 Dice Pero Espero que no seas tú ese pero Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Fíjate Te conocía que eres hombre duro Te conocía A ver Yo les voy a hacer unas preguntas Dios Es Amor Si o no Dios Es bueno Dios es misericordioso Dios es paciente Dios es consolador Entonces que onda con este Dice Te conocía Que eres hombre duro Escúchame bien Escúchame bien Santos de Dios Hijos de Dios ¿Cuál es tu opinión que tienes de Dios? ¿Cómo lo conoces? Este hombre Evidentemente Siendo hijo de Dios Tenía una Un conocimiento Y un entendimiento De Dios Totalmente distorsionado Porque Dios es Mucho más Todas las cosas que mencioné Que duro Porque también Dios Es disciplina Ciertamente Pero se complace En hacer misericordia ¿No es cierto? Sobre los que le temen Y su gracia es Uff Inexplicable Sobrepasa todo entendimiento ¿Qué opinión tenía este hombre? De Dios ¿Saben qué opinión tienen algunos cristianos? Ah que tiene que peques hombre Ah no te creas hombre Que cago Dios es bueno Dios es amor Si pero también Fíjense como se van a los extremos Si pero también Dios es justo Y no va a premiar Aquello que no merece premio ¿Se fijan? Otros Tienen un concepto Como este Es un hombre duro Y tuve miedo Y dije No, 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 no Una Un entendimiento de Dios Un conocimiento de Dios Totalmente distorsionado Jesús les dijo a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le dije Fíjate nada más ¿Dónde andaban? Y me temo que se andan algunos Unos le dijeron Pues unos dicen que eres Elías Imagínate Y yo Y que más Pues otros dicen que eres Juan el Bautista Uy imagínense Eran primos pero nada que ver Y otros dicen Otros dicen que eres alguno de los profetas Bueno eso dicen Y ustedes les dijo ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro le responde Tú eres el Cristo Le dice El Hijo del Dios viviente Le dice Y Jesús le dice Mmm Pedro No te lo reveló nadie Ni un hombre Nadie Sino mi Padre que está en los cielos Te lo reveló Que entendimiento y revelación de Dios Eso Revelación Necesitas Y yo necesito Acerca de Dios Hermano Pero no todos Conocen a Dios En esa dimensión Cuando tú te quejas De lo que te sucede Como hijo de Dios Es que no Conoces A Dios Entonces Las cosas que dicen ¿Por qué a mí? Si yo soy inocente No conoces a Dios Te falta conocer a Dios ¿Cuántas veces les he enseñado? Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien ¿Les he enseñado eso? Hasta el cansancio ¿Y por qué todavía algunos Se siguen quejando y llorando? Porque no conocen a Dios Y tienen una idea distorsionada de Dios Por lo tanto Sus dones y habilidades Los inhiben Con la amargura Con el resentimiento Con la envidia Y los celos Porque no conocen a Dios Como este ¿Qué más? Te conocía que eres Hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Le dice Por lo cual tuve miedo Hermanos Tuve miedo Dijo Jesús Cada rato Dios en el Antiguo Testamento No temáis No temáis No temáis No temáis Y cada rato No temáis En el amor de Dios No hay temor A los estudiantes En la escuela bíblica Les hablé sobre Estoy enseñando la epístola A los romanos Y hay un episodio Allí donde Pablo habla de la muerte Pasó a todos los hombres Y les hablé sobre La universalidad De la muerte De que nadie Escapa a la muerte Y les dije Pero hay cristianos Que les da miedo Morirse ¿Por qué les da miedo? Porque no conocen a Dios En la dimensión En la dimensión Que deberían De conocerlo Y ese miedo Los inhibe Los inhibe Y no hacen nada Y tuve miedo Dijo ¿De qué? Miedo infundado Dice Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Le dice Pues ahí lo desenterró Cuando ya supo Que había venido A ver Dime cuentas Y llega con su talentito ¿Verdad? Señor pues aquí Aquí está mi talento Y fíjate que pues Lo enterré todo este tiempo No hice nada Porque no Yo dije No Tuve miedo Que me lo robaran Por eso lo escondí No hice nada Porque se burlaban De mi Señor Tu sabes Lo menosprecian A uno que es Humilde y pobre Pues pobre de ti Le dice el Señor Fíjate lo que le contesta En el versículo 26 Respondiendo Su Señor Le dijo Siervo malo Y negligente Esta palabra Negligente Viene del griego Oknos ¿Saben que significa Oknos? Perezoso Significa Holgazán Significa Tardo Así de tardo Así lento O sea que no hace nada Significa Indolente Escuchen lo que significa También Fastidioso Que todo se fastidia Significa Significa Molesto Que todo Les molesta Y ahí cuando yo estoy Estudiando esto Y sacando El pan de la vida Para ver Sos a ustedes Dice Híjole Cuantos hermanos Hay Que todos Les molesta Y esa molesta Ay no me gusta Siempre están Fastidiosos Quejumbrosos Y eso los inhibe Y no hace nada A servillón Y que creen ¿Se acuerdan Que les dije De aquella señora Que fue a mi casa Y me dijo Ni crean Que yo voy a diezmar ¿Se acuerdan de eso? Híjole Yo cada vez que pienso Y la veo Porque sigue viniendo aquí Nomás que ahorita no está Ella viene al de las once Cada vez que la veo Como en el de las once Que yo predique esto Es obvio Que no mencioné esto Porque pues Sería Ella sabe perfectamente Esta persona Pero Pero yo Estudio esto Y digo Ay me acuerdo No puedo evitarlo Y digo Pobrecita Olga sana No, no Ya, ya Ya Fastidiosa Y miren Así hay Cristianos Todo les molesta No les gusta nada Miren Una vez Hasta una vez Me mandaron una nota Que no le gustaba Que traía un traje Y yo muy feo Yo dije No, ya Ni mi traje Les gusta Mire Yo me lo pongo Porque tengo que ponerme No para que le guste No, pero es que Es gente así Fastidiosa Y como siempre Están criticando Nada les gusta No hacen nada Eso significa Siervo Malo y negligente Fíjate lo que le dice Jesús Sabías Que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Es decir Sabías Que ciertamente Tú conocías Un solo aspecto De mí Que soy un hombre Justo Que soy un Dios justo Y si sabías Tú Que yo te iba a venir A pedir cuentas ¿Por qué no trabajaste Lo que yo te di? Fíjate Sabías Que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto En ese conocimiento En ese nivel En esa Poca revelación Que tenías de mí Un solo aspecto De Dios Debías De haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Es decir Fruto Multiplicado Fíjate Lo que dice El 28 Hermano No Aquí de plano Fíjate Nada más Quítenle Pues El talento Quítenle El talento Que yo le di Y fíjate Lo que dice A continuación Y dadlo Al que tiene Diez talentos ¿Qué significa esto? Mira Tú no eres digno De confianza Presta para acá ¿Qué vas a hacer? Se lo vamos a dar Al que tiene diez ¿Por qué? Si ya tiene diez Precisamente Porque es digno De confianza Y cálse la boca Órale Y se lo doy ¿Saben que eso También es hoy? Aquí en la tierra En un nivel De recompensas Aquí en la tierra Si tú eres fiel En lo que tú hagas Y el otro No es fiel Aquello que Dios Les encomienda Aún aquí en la tierra Y no lo Ponen a trabajar No lo ponen A disposición Del rey ¿Sabes qué? Presta para acá Y se lo da ¿Quién? Al que tiene más ¿Te has fijado? Gente que Que Dios La bendice Y la bendice Y tú Te quedas así Como el chiquito Milando nomás así ¿Y por qué a mí no? Y estás ahí Fastidioso Molesto Y quejumbroso Y holgazán Y estás ahí ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí nunca Me da nada? ¿Y a mí nunca me da nada? Y mira que Ya esta casa Le diste Bueno Aún lo poquito Que tienes Te lo quitará Y se lo va a dar A aquel Fíjate Para que te arda Para que Porque ¿Qué quiere Dios hacer? Quiere quitarnos Todos esos Complejos Y cosas Que nos estorban Para servir a Dios Hermanos ¿Están entendiendo El mensaje del Señor? Vámonos sobre el final De la parábola Porque tengo Veinte versitos No, no tantos Fíjate dice entonces Veintinueve Porque Al que tiene Le será dado ¿Ves? Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Vean Apocalipsis 3 11 Dejan una señal Ahí Apocalipsis 3 11 Fíjense lo que dice Ahí Como concuerdan Las escrituras Apocalipsis 3 11 Voy a leer He aquí Está hablando Jesús He aquí ¿Qué dijo? Yo vengo pronto ¿Qué dijo Jesús? Ya son dos mil años Se fue lejos Pero un día va a venir Y va a poner Su Su Mesa de Tribunal A ver Vengan Mis hijos Hijitos míos Hagamos cuentas No os hagáis Porque muchos se hicieron 3 11 Aquí yo vengo pronto Escuchen Retén lo que tienes Para que ninguno Tome Lo que es tuyo Dios Tiene Unas recompensas Y unas coronas Preparadas Para ti Pero si tú eres Negligente Ni un helado Te va a dar Será salvo Si Pero no te va a dar Recompensa Para que ninguno Tome tu corona Vamos hacia el final Versículo 30 De Mateo 25 Dice Al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al siervo inútil Fíjate lo que dice ahí Echadle las tinieblas De afuera Ahí será el lloro Y el crujir de dientes Escuchen Aquí no está hablando Del infierno Se acuerdan Que leímos Capítulo 24 O sea que dijimos Una breve semblanza De todas las señales Del fin De la gran tribulación Que vendrá Vimos la parábola De las vírgenes Que los que se van a quedar Eran hijos de Dios Pero se quedaron ¿Por qué? Porque no estaban listos Y el lloro Y crujir de dientes Se refiere A la oscuridad De la gran tribulación Hermanos Porque la salvación Es un regalo de Dios Esa no te la da Y luego te la quita No O sea que la van a pasar Aparte de que les quitará La recompensa La van a pasar Aquí en la tierra Pero ¿Cuántos quieren pasar eso? La fidelidad hermanos Ahora Para terminar Fíjense Cuatro coronas espirituales Que Dios tiene preparadas Para nosotros Vamos a Primera de Corintios Nueve veinticinco Regálame diez minutos Primera de Corintios Además el partido Es hasta mañana Y algunos Este Pues sabiamente Escogieron el servicio Del sábado Primera de Corintios Nueve veinticinco Dice así Primera de Corintios Nueve veinticinco Voy a hablarles De cuatro coronas Que Dios nos va a dar Mire La palabra que se tradujo Por corona Es la palabra Griega Estefanos Parece como un nombre De un hombre Es con S T Estefanos ¿Sabe que significa Estefanos? Significa Rodeado de victoria Eso significa Estefanos Significa Entretejido De triunfo Recompensa Perdurable ¿Saben por qué dice Entretejido Rodeado de victoria? Porque los Los que eran premiados En los juegos Les entretejían Una Corona De olivo Y eso es lo que le daban premio O sea Lo entretejían Trabajaban en él Y lo entretejían Hacían Una ropa Y la ponían en la cabeza Entonces Fíjate De allí se tradujo Corona Que significa Rodeado de victoria Rodeado Entretejido De triunfo Entonces Coronas Son las que Dios va a dar ¿A quiénes? A los vencedores ¿De qué? Ahí va 1 Corintios 9 25 ¿Ya lo tienen? Todo aquel que lucha De todo Se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Una corona Incorruptible Aquí La corona Lo que va a rodear La victoria Es Se le llama aquí La corona Incorruptible ¿A quiénes? ¿A quiénes hermanos? Les va a dar la corona ¿A quién los va a coronar De triunfo Y de victoria? Según el texto aquí Al que lucha Legítimamente Al que lucha Conforme a las reglas Porque está hablando Del atleta Y será coronado Fíjate Corona Digan todos corona Corona Fíjate De triunfo La segunda corona Que va a dar En el asunto de Esto de las coronas Segunda Timoteo Capítulo 4 Vamos rápido Segunda Timoteo 4 En el versículo Número 6 Fíjate lo que dice Porque yo ya estoy Para ser sacrificado O sea Para morir Él sabía Por alguna revelación De Dios Que él iba a ser mártir Él fue Asesinado Por Cristo Dice Yo ya estoy Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano Fíjate el 7 He peleado La buena batalla Conforme a las reglas He luchado He acabado La carrera Fíjate como todo es De triunfo De juegos Olímpicos Dice entonces He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Escucha el versículo 8 Por lo demás Me está guardada Guardada La corona De justicia La cual me dará El señor Juez justo ¿Se acuerdan del árbitro? Árbitro Justo Juez Justo Que me va a juzgar Si yo Si yo hice Mi carrera cristiana Conforme a las reglas Esa corona De justicia Dios me la va a dar Dios es un juez Justo En aquel día Dice Pero escuchen Aquí es donde Donde entras tú Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Pero algunos deben de orar Todavía no venga señor Pero me vas a agarrar Haciendo trampa ¿Cuántos Podemos decir Como Pablo Estoy peleando He peleado La batalla Hemos hecho Muchas cosas Que no están Dentro de las reglas Hermano Ahora ¿Qué significa Corona de justicia? Es Fíjense La salvación Es la justicia De Dios en nosotros Es un regalo Si Pero aquí ¿Qué significa Dios me va a dar La corona de justicia? Es decir Que me va a dar Una recompensa Conforme a lo que hice Y como lo hice Aquí en la tierra Mientras estaba en el cuerpo Corona Entretejido de victoria De triunfo La otra La siguiente corona Santiago 1.12 Está delantito Luego, luego Santiago 1.12 Bienaventurado el varón Está delantito Luego, luego Unas cuantas páginas Santiago 1.12 Bienaventurado Dichoso Feliz Lleno de gozo Y alegría El varón Y aquí va implícito También La mujer La varona Como dicen En Génesis Bienaventurado Aquel Hombre o mujer Que soporta La tentación Que soporta La tentación Saben que muchos Por ceder a la tentación Han perdido Galardones Por dejarse llevar Por la carne Y no van a recibir Premio Todo ¿Por qué? Por ceder A la tentación Pero bienaventurado el varón Que soporta Que batalla Que lucha Contra la tentación Porque cuando haya Resistido La prueba Recibirá Que La corona De vida Que Dios Ha prometido A los que le aman Que es corona De vida Aquí Es la aprobación De la fe Es decir Es un premio Por haber resistido Escuchen Santos de Dios Cada vez que tú Eres tentado En cualquier área Y tú soportas La tentación Aguantas Resistes La tentación Y no cedes A la tentación Galardón Para ti ¿Cómo la ves? Síguete Dejando llevar Y no vas a tener Nada Porque manchas El vestido Que Dios te dio No eres digno De confianza Cualquier falda Te arrastró Cualquier Veinte mil Pesillos Ahí Te arrastraron Porque Ay Estaban a mi alcance Y pues el diablo Me tentó Y los agarré Síguelos agarrando Aprobación Tu fe De la fe De las Del que tú Estás demostrando Tu fidelidad A Dios Corona De la vida Premio Por resistir Y finalmente La corona De gloria Vamos a Primera de Pedro Déjame ver Se me hace que Segunda Primera de Pedro Capítulo 5 ¿Ya lo tienen? Dice así Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Y testigos De los padecimientos De Cristo Que soy también Participante De la gloria Que será revelada Apacentad La grey de Dios Esto es para los pastores Este es un premio Para los pastores Apacentad La grey de Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo Pronto No como teniendo Señorío Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo ejemplos De la grey Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Escucha Chuy Tú que eres pastor Aquí Julio Chuy Todos los que somos Pastores aquí Carlos Chava Toño Los que servimos A Dios Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Vosotros Recibiréis La corona Incorruptible De gloria Este es un premio Especial Para los pastores Que fueron fieles Saben que Ayer Con suma Tristeza Me enteré Un pastor Me dijo Que crees Chuy En una reunión De pastores Que tuvimos ayer Y el que me dijo Me lo dijo así Triste Conmovido Que crees Chuy Me dijo Que paso Me acabo de enterar Dice Por Por X razones Por un miembro De una congregación Aquí en la ciudad Que tenemos relación Pero él va A otra congregación Y me dijo Con alegría Que crees pastor Nuestro pastor Suspendió el servicio Del domingo Porque va a jugar La selección nacional Increíble No puede ser Yo me quedé así ¿Qué? Si Chuy Y mientras preparaba esto Y leo ese versículo Digo No Antes de que venga Voy a ir a decirle Yo si voy a ir a decirle Hermano Si voy a ir a decirle Voy a poner una En el amor Del Señor Pero le voy a dar Una regañada Le voy a dar una sacudida Por amor a él La oveja Feliz y contenta Porque el pastor Suspendió el servicio Porque va a jugar México mañana A la hora del servicio Un aplauso Esa será su recompensa Pero antes de que venga Yo necesito hablar Con ese hermano Porque es amigo mío Y si le voy a decir Hasta de lo que se va a morir Si no se arrepiente Y le voy a decir Mira ve Ve ¿Cómo es posible Que prefieras Un mugroso partido De fútbol? Santo Dios Pero escuchenme Habrá gente de aquí Que no va a venir Se lo aseguro Unos fueron más abusados Y dijeron El sábado Hay un Y hoy está más Socorridita la reunión Mire casi hay un lleno Bueno está bien O sea Está bien Porque es el mismo mensaje Que voy a dar Y ya lo escuchó Y bueno Yo le decía A una persona Aquí le digo Bueno Ustedes tienen Denle gracias a Dios Que tienen opciones Pero que Que si no Que si hubiéramos Tenido nada más Una reunión Eh Yo le aseguro Hermano Que la reunión Se hace A mi no me importa Si fuera la final De México Contra Argentina De veras hermano No Mire ¿Por qué? Yo les enseñaba ayer A los estudiantes Sobre la sobriedad Y ser sobrio Es ubicar todo En su lugar Dios en primer lugar Que es lo contrario De la sobriedad La ebriedad ¿Cómo es un borracho? ¿Cómo es un borracho? Se va a un lado Se va al otro Ama Ama todo el mundo Este Anda toreando los carros Dice un montón De malas O sea Es un desastre Un borracho Y es muy triste Decir que hay pastores Que son un desastre Que deberían de renunciar Mejor Al pastorado Son una vergüenza Están vituperando Y lo más Lo que más me duele A mi ¿Sabe qué es? Las ovejas La gente Esta ovejita Contenta Ay nosotros Una vez hermano Fui a Colombia Con este término Y Era un evento De alabanza Y adoración Y este Y resulta que En ese tiempo Por razones De eliminación Para el mundial Del ¿Qué fue el mundial Del 94? El 94 Fue en los Estados Unidos No me acuerdo ¿Sí verdad? Ok Esto fue en el 93 Este Colombia Jugaba Un partido En el que se Obtenían el boleto Con Argentina Y fueron a jugar A Argentina Entonces Por razones De eliminatoria Así de repechaje Y esos asuntos Así de clasificación Ellos organizaron Un evento Allí en Bogotá En Colombia Y yo era uno De los oradores Entonces Justamente Ese domingo De esa semana Que se hizo El evento Se jugaba El partido Que fue decidido Un mes antes Por razones De clasificación Entonces Cuando el pastor Que convocó El día De la inauguración Dio Dio El Itinerario A seguir Durante las conferencias Él dijo Él dijo Pues hoy jueves Es la inauguración El evento Mañana Viernes Así Desde la mañana A tales horas Vénganse a los talleres Era un estadio Hermano Había más de 25 mil Personas Dice Dice el sábado Era una goliza Los colombianos Y yo estaba ahí Junto con los demás Oradores Y no podíamos creer Lo que estábamos viendo Hermano ¿Qué? ¿Qué no es un congreso De alabanza? ¿Cómo se atreve Este tipo A cancelar La reunión Para ver Un cochino Partido de fútbol Y nos sacamos Y onda bien feo Entonces Ese día Un predicador De los invitados Iba a inaugurar Con un mensaje Pero no llegó Su vuelo Se atrasó Y me tocó a mí Inaugurar la reunión Entonces yo llevo Un mensaje Que Dios me había dado Ahí en el cuarto De mi hotel Cuando me dijo Unas horas antes No va a llegar El predicador Pero tú Chuy Haces el mensaje De inauguración Está bien Y yo me fui a orar Y Dios me dio Un mensaje Que se llamó Dándole la gloria A Dios Fíjate nomás Entonces yo empiezo A mí Yo dije Bueno Estos son bien fanáticos Yo decía Yo pensaba Que los argentinos Eran fanáticos No hombre Los colombianos Son peor Capaces de cambiar A Dios Por un partido De fútbol Imagínense Si no es tan peor Pues ándale Que empiezo A predicar Empiezo a predicar Y el Señor Me dice Diles ¿Y qué les digo? Que ¿Cómo es posible Que Se atrevieron A cambiar Por un partido De fútbol? ¿Qué no los Comoqué yo Para adoración? Y yo Me resistía A decir Dije No, no Yo no digo nada Y yo Decía algo Del mensaje Y Dios me acorralaba Dije Pues ahí va Dije Pues sí Sí es cierto Y entonces Hubo un momento En que les dije A ver hermanos Piensen esto ¿Ustedes creen Que Dios es digno De suprema alabanza? Y pues se oye Y es impresionante Y entonces ¡Sí! Hay cinco mil personas ¿Ustedes creen Que es justo Cambiar un partido De fútbol Para venir Por venir a adorar A Dios? Dejar de venir A adorar a Dios Por un partido De fútbol Un silencio Y yo dije Ya me metí En problemas Tú me metiste En esta Señor Tú me metiste Decía yo Y todos callados Le dije ¿Saben una cosa hermanos? Hemos ofendido A Dios Y todos callados Y el pastor Estaba ahí sentado Y me decía Y yo Yo ni caso Le hacía Y yo dije No pues ya Total ya Miren yo Como lo vi El rostro Que tenía Dije Ya Ya Este Bajándome Yo me va Me va a surtir Y sí No, no No me golpeó No Pero nomás Ya no me Dejó predicar Pero fíjate Yo les dije ¿Cuántos aman a Dios? Más que un mugroso Partido de fútbol Y si Allá en las gradas Así del fondo De la portería Porque es un estadio Allá al fondo Se empezó a oír Cristo 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 Que se prende la cosa Y luego que empiezan Si venimos Si venimos Hijo Yo dije Ya se armó La bronca Aquí Y que se sube El pastor Y que me arrebata El micrófono Hermano Enfrente de todos Y dijo A ver cállense Cállense Dijo Cállense Es que Chuy No sabe Cómo somos Los colombianos Y que empiezan Si venimos Si venimos Que no No Está suspendido El partido Vamos a ver El partido Insistió Él Y la gente Lo callaba Cada vez que Él hablaba Y yo dije No Ahí nos vemos Yo me salí Dije No hombre Aquí se va a armar La cosa Saben que Se salió Con la suya El tipo Lo suspendió Y si Golió Ganó Colombia Fíjense 5 a 0 Me parece Saben cuántos Muertos Hubo Esa tarde Más de 150 De los festejos Y cuando Yo lo vi Después En esos mismos Días Aunque yo ya No prediqué Me dijo No No Es que Tú no sabes Chuy Que Le dije No Yo no sé Nada Pero tú Vas a rendir Cuentas Le dije Y Dios De alguna manera Va a tratar Contigo Le dije Y que Creen que Pasó Pues llega El mundial Un año Después Fueron los Primeros Eliminados Del mundial Se acuerdan Que uno Metió un autogol Y regresando A Colombia Lo asesinaron Mira Estaba Humilladísimo Ese Todavía Eso fue En el 93 Todavía Es tiempo Que yo me Encuentro Gente Que estuvo Allí En ese Lugar Me dicen Tú eres El pastor Que predicaste Una vez Allí En Bogotá Una vez En Nueva York Me dice Yo quiero Hablar contigo Dije Ay este Está muy Agresivo Y yo dije Ay hablaré Con él O no Porque se veía Agresivo Es que tengo Una palabra Para ti Me dijo Yo dije Es en son De paz Dices Es que yo Estaba Me dice Ese día Que tú Predicaste Allí en Colombia Ya habían Pasado Cinco Años Y me dijo Dios Me dio Una palabra Para ti Pero entre La multitud Te perdí De vista Pero así Te dice El Señor Nunca Te calles De lo que Yo te diga Y saben Que nunca Me he callado Yo Yo quiero Recibir Esto Como Pastor Ay hermanos Pronto Viene el Señor Oremos Señor Te damos Gracias Sabemos Que tú Pronto Vendrás Nos llamarás A cuentas Que vamos A hacer Señor Todavía es Tiempo Todavía es Tiempo Nos has Dado Muchas Habilidades Dones Talentos Responsabilidades Llamamientos Pero muchos No hemos Sido Fieles Señor No hemos Sido Fieles Perdón Señor Ayúdanos Queremos Queremos Señor Que aquel día Nos digas Buen Siervo Y fiel Digno De confianza Sobre poco Has sido Fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Tú quisieras Tú quisieras Escuchar eso Hermano ¿Verdad que sí? Pues Sé fiel Deja la La indolencia La holgazanería La indiferencia Y haz Tienes que hacer Como hijo De Dios Ponte de pie Por favor Levanta tus manos A Dios Y dile Señor Dile de corazón Con ganas Dile Señor Ciertamente He fallado Pero tú Me ayudará Señor Que cuando tú vengas Me encuentres Con aceite En mi corazón En mi lámpara Que cuando tú vengas Me encuentres Trabajando Con los dones Y habilidades Que tú me has dado Señor Porque yo quiero Escuchar en aquel día Buen siervo fiel Entra en el gozo De tu Señor Sobre mucho Has sido fiel Sobre poco Sobre mucho Te pondré Y entraremos En el gozo De Dios Y disfrutaremos Por toda la eternidad Pero es necesaria La fidelidad Hermanos Amén Es necesaria Que Dios los bendiga